Amén, chavos, ¿vas a venir o no vas a venir? ¿Tenés miedo a las mujeres? ¡Sos amiga de Florinda! ¡Sos compañero de Florinda! ¡Habla! ¡Que no te da pena decir! ¿Verdad? Porque no quiere bailar, imagínate. Ok, vamos con atrás, amiga de Florinda, aquí, aquí, nos conocemos todos. ¡Otro chavo! Ok, el que está de camisa negra, que está atrás del señor de camisa blanca. ¿Quién es aquel chavo que está al lado de Florinda? ¡Ve, mi muchacho de verde! A ver, el que está con la banda blanca, que ya tiene canas en la cabeza, que se ha unado, por favor, a ese un lado. Es el de camisa negra, que tiene aquí el medallón, que se venga. ¡Es el de camisa negra! ¡Es el de camisa negra! ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡Es que se venga, no lo veo, no lo veo! ¡A la gente de Camino también hay! ¡A la gente de Camino! ¡A la gente de Camino, tenemos Camino! ¡Amén, estamos en Camino! ¡Vamos a buscar a todos los chavos de San Juan y Paz! ¡Sí, sí! Esta gente de San Juan, aquí estaba mi primo, aquí estaba mi primo, el hijo de Elsie Velázquez, que bailó con mi Maris, el primo Laún, no solo Chavos. A ver, vamos a probar la última vez, si no, va a ser el primer municipio y lugar de Honduras donde los hombres le tienen miedo a las mujeres. Me va a dar pena decir que fue en San Juan La Paz, porque en otros lugares quieren bailar y le hicieron un beso de esta niña preciosa llamada Dayana. Así se ponen, miren los chavos, solo por el teléfono, es una excusa. ¿De dónde es que son? A ver, chavos, ¿de dónde es ese muchacho? Ok, vamos con el último. Aquel que está con los brazos cruzados, que se venga. Ahí debe ser de San Juan La Paz, porque ahí viene. Me le brindan el aplauso. Aquí los chavos, no, hombre. Ok, lo vamos a hacer voluntario con los chavos. No, lo vamos a hacer voluntario con los chavos, ahí. Es el primer lugar de Honduras donde no hay hombres. Siento vergüenza, señores. Siento vergüenza en San Juan La Paz. Me está dando pena, sinceramente, porque no hay hombres. No, pero quiero chavos. Yo sé que aquí los Velázquez somos...